He dicho siempre, y no es una falta de respeto, que Tijuana es más, mucho más que sus gobiernos. Y he dicho de Tijuana que es una ciudad irrepetible, porque no tiene paralelo en el mundo, ni en crecimiento, ni en oportunidades de formación. En 1930 nace en la ciudad de Colima Don Oscar Genel, pilar de la comunicación en el periodismo escrito televisivo y radiofónico en la ciudad de Tijuana. Con más de 50 años de trayectoria, Don Oscar Genel ha sido guía de varias generaciones de periodistas en la ciudad y ha sido testigo de la historia de Baja California. Una pluma objetiva, clara, que ha firmado numerosas columnas, artículos y reportajes desde que arribó a Tijuana en la década de los 50's, desempeñándose en periódicos como El Heraldo y Periódico Baja California. 20 años en la XCWX Radio Ranchito con su programa Primera Plana, Canal 12, Síntesis, entre otros. Autor de la trilogía de libros Tijuana, Ciudad de Contrastes y Voces de la Calle. Una voz grave, apreciada por los tijuanenses, Don Oscar Genel es el decano del periodismo en Tijuana. Yo llegué primero a Mexicali, estuve en Mexicali tres años. Luego, ya siendo el estado 29, Baja California, vine a Tijuana en 1952 a ver una corrida de toros. Y me gustó mucho la ciudad. Tuve la oportunidad de conocer ahí en la corrida de toros a Don Isaac Díaz Hidalgo, quien era concesionario de anuncios del periódico Baja California. Y me dijo que estaba necesitando un muchacho, un muchacho reportero, y que fuera yo a ver a Pancho Andrade, quien por aquella época era el director del periódico. Y fui a verlo al día siguiente. Y me quedé en el periódico, había entonces el periódico El Heraldo y el periódico Noticias, y hice mucha amistad con Fernando Amaya Guerrero, que era el reportero de Noticias, y con Rafael Mendívil Torres Landa, que era el reportero de El Heraldo. Hicimos un buen equipo noticioso, hacíamos un pool de noticias sin perjudicar cada quien a su publicación, toda vez que cada quien tiene su manera de decir las cosas. Y así pasaron muchos años. Te quiero decir que 25 años después, fui director del periódico Baja California. 25 años tuve que pasar para poder llegar a la dirección del periódico. Pero en el Inter, pues me casé con Lolita Castillo, nacieron mis hijos, Oscar, Mario, Reina y Marcos. Perdimos uno, Rubén, un muchacho bellísimo, chiquito. Y sucedieron muchas cosas. Los primeros recuerdos que tengo de mi papá, pues son muy tempranos en mi infancia. Y pues el cariño que nos tenía y los juegos que hacía con nosotros, siempre fueron muy agradables. Mi hermano Mario es un año menor que yo, yo soy el mayor. Después sigue Mario, luego Reina y Marcos. Mi hermano Mario y yo, pues prácticamente fuimos de la, éramos la misma edad. Y este, mi papá siempre nos tenía con él para arriba y para abajo cada vez que podía. Jugaba mucho con nosotros, sobre todo las luchas. Y le gustaba mucho, este, agarrarnos las orejas y este, y jalarnos, ¿no? Porque una de las características familiares es precisamente la oreja fina. Y así como nos dice a nosotros. Y entonces, este, era divertido esa etapa. Cuando llegamos a la etapa de ir a la primaria, era muy, muy, muy evidente que ya él ya era alguien conocido. Porque, pues, este, en las familias de nuestros amigos, compañeros de clases, pues todo el mundo sabía quién era. Era algo que a nosotros nos llamaba la atención. Hasta que en una época en la que caminábamos de regreso de la escuela primaria, íbamos en la Francisco y Madero, y vivíamos nosotros por ahí atrás del motel La Sierra, que era entonces, caminábamos esas cuadritas de regreso a la casa. Y era precisamente la hora que coincidía con que mi papá hablaba en el radio. Y mientras caminábamos a la casa, oía, y oíamos todos los que íbamos en la bolita de regreso, la voz de mi papá. En la calle, en las casas, oías en el radio, de casa en casa, con cierta frecuencia terminabas de oír algo en una, y empezaba en la otra y continuaba su programa, en el tiempo en que tardábamos en llegar caminando allá. Entonces, este, todos mis amigos, tu papá, tu papá, es tu papá. Todos querían, este, preguntar, y este, y después ya, todos sabíamos, ¿verdad? Y ese es uno de los recuerdos que tengo muy claritos, porque coincidía exactamente la hora que salíamos de la escuela con lo que llegábamos a la casa. Durante todo ese trayecto, íbamos oyendo una parte en un lugar, otra parte en otro lugar, pero lo oíamos invariablemente todas las tardes. En una ocasión, este, estaba discutiendo un tema con el licenciado Francisco H. Ruiz, y estaba ahí don Víctor Lamadrid Cariaga, quien era gerente de Radio Ranchito, precisamente la difusora en que trabajaba tu abuelito. Entonces, como a los dos o tres días, me habló al periódico y me dijo, oiga, me gusta mucho su voz, quisiera llevarlo a la radio. Y yo me negué para no ofenderlo, le decía que estaba muy ocupado en el periódico, que no podía, pero insistió él, y le dije, ¿sabes qué? Tengo miedo, no me gusta, los micrófonos me asustan, yo tengo a la persona que lo va a orientar a ustedes. Y se trataba de tu abuelito, se trataba de Francisco Javier Reynoso. Y fuimos, hicimos una cita, ya ves, los micrófonos eran enormes, no parecían ladrillos como estaban de grandes. Y ya él me hizo favor de, desde cómo me sentaba en cabina, luego el espacio que debía haber entre el micrófono y la boca mía, luego el aliento para poder frasear. De él es eso que yo, de vez en cuando, les comento a los muchachos. Arma tus frases en tu mente, bien. Y una vez que tengas las frases hechas, que tengas ya el concepto que vas tú a decir, bájalo a la boca y pásalo por el micrófono. Magnífico, es una enseñanza maravillosa. Y la he practicado durante casi 60 años. Entonces hicimos un programa, se llamó Primera Plana, así se llaman los programas míos desde entonces. Y pasábamos noticias durante todo el día, de lunes a viernes. Y el sábado hacíamos una mesa redonda. Invitábamos a líderes sociales, líderes políticos, etcétera, etcétera. Y fue un exitazo. En cuanto a su comportamiento personal, debo decirle que es, si pudiéramos definirlo en las palabras del hombre macho, pero no macho por violencia, sino del hombre serio, que se respeta a sí mismo y que respeta a los demás, yo digo que es una de las personalidades más sólidas con las que me he encontrado. Si dices sí, es sí. Si dices no, es no. Si algo puede hacer por ti, lo va a hacer en ese momento, sin preguntarte para qué quieres o para qué. Si tú pediste una ayuda o tú solicitaste algo, si yo te lo puedo dar, te lo doy. Pero no te pregunto. Bueno, para mí Don Oscar Genel es un hombre que nació para ser reportero. Es un hombre que desde pequeño supo muy bien a lo que quería dedicarse el resto de su vida. Tiene la cualidad de que la gente le cuenta cosas. Es una cualidad valiosísima para un reportero. La gente se le acerca, le platica, y él con su oído y ojo de reportero sabe captar las historias y sabe transmitirlas a la comunidad. Esto, aparte de que lo hace un reportero especial, le da un lugar de mucho cariño. La gente que lo quiere y que está cerca de él aprende a apreciarlo, aprende a valorar sus cualidades y de ponerlo en su justa dimensión, como reportero y como hombre. Tuve la ocasión de ir a cinco reuniones de la República con gentes como el Bachiller Galvez y Fuentes, Jacobo Sabludowsky, Juan Ortiz Bolio, gente muy importante de la radio de aquella época. Y la televisión que empezaba, empezaba a surgir. Y también la oportunidad de entrevistar a personalidades del mundo político. Ahí me tocó, por ejemplo, en la colonia alemana, entrevistar al presidente López Mateos. En la caseta de cobro de playas, entrevistar a don Gustavo Díaz Ordaz. Y al primer automovilista que pagó peaje. Que pagó peaje que no era otro que el secretario de Comunicaciones y Transportes. Y fue una experiencia tan bonita esta de la radio. Me gustó mucho. Estuve en Radio Ranchito hasta que el dueño la vendió. Vendió la concesión a los señores Lutero. Mi hermano Mario y yo, cuando estuvimos en la adolescencia, siempre quisimos una moto. Y mi papá siempre nos prometió la moto. Les voy a comprar una para ti y otra para Mario. Una de tal color y otra para ti y de otro color, para que no las vayan a confundir. Pero la moto nunca llegó. Y siempre después, bueno, ¿y qué la moto? No, las motos son muy peligrosas. Ustedes se pueden matar el día que se suban a una de esas.